Hola John, ¿cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Muy bien, pues estoy aquí, feliz, apoyando a todos mis amigos que van a ser parte de este gran proyecto, Las Azules que me encanta, me fascina, porque además siempre hacer un proyecto donde se va a otra época y tienen que manejarlo todo, se me hace súper interesante y bueno, un elencazo, así es que no me lo puedo perder ¿A ti tú la actuación cuando has hecho de todo, pero si un blog, pero si esto, lo otro reality Pues mira, lo más cercano que fue, fue siete pero, ¿sabes qué? Me han invitado a actuar y eso, pero, híjole, siento que no es lo mío, chavos o sea, como que, no sé, me lo tomo muy, este, me da risa me da risa así como de, hola, ¿cómo estás? No, hasta como que, no, 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 no Así de villano o de algo así, no sé Ah, pero justo, y quizás no en la actuación, pero sí en redes sociales eres algo increíble, o sea, todos los likes que haces de tus vacaciones de lo que te pasa, o sea, hay unas inercias que has hecho por tu chico que también ya es para Juanis ¿Qué anda? ¿Qué anda? El Juanis, vente Juanis Pues mira, la verdad es que, de hecho acabo de hacer un en vivo ahorita que estuvo muy padre Hola, ¿cómo estás? Y estuvo muy, muy lindo, hubo mucha gente conectada y bueno, pues también porque andan muy con el, con ahora, con lo de la casa de los famosos entonces, pues bueno, es un poco el que quieren saber un poco de qué es lo que yo opino y bla, 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 pero estuvo muy lindo ¿Quién es tu gallo? ¿O sus gallos? No, pues mira, gallo todavía no tengo creo que es demasiado pronto para poder decir quién sí, quién no porque, a ver, estar ahí, la primera semana como que a todos nos gusta el sushi, la pizza y la hamburguesa pero ya, ¿qué? al mes cuando ya salen las verdaderas personalidades es cuando ya vas a ver realmente con quién sí te identificas y con quién no Oye, pero sin duda el cuarto tierra quiere copiar el éxito del infierno ¿Crees que lo igualen? No, nunca se va a igualar la primera casa con la segunda siempre podría ser diferente, obviamente y creo que eso sería lo interesante creo que el que estén repitiendo receta no es lo más indicado no, no creo que esté como funcionando eso y otra cosa también que siento que no está del todo agradable es que todo el tiempo se estén comparando con la primera casa entiendo y pobres porque sienten que ellos traen como un peso en la espalda por traer un proyecto como el primero pero pues es que siento que lo que funciona siempre es lo original, lo nuevo, lo auténtico y eso espero que lo hagan pero creo que nos están divirtiendo, chavos Es que como que empezaron todo muy rápido, ¿no? o sea, llevan una semana y ya están Ya dijeron, hicieron, patearon, empujaron, ya odian y que dices, ¿ya cómo te puede caer tan mal en una semana una persona? o sea, como que ya es todo muy, muy Oye, ¿qué te ha ayudado en tu carrera, en tu persona? ¿En qué te ha ayudado a participar en eso? En todo, me ayudó en todo creo que, de hecho, yo jamás me imaginé que me iba a ayudar de esa manera creo que es un proyecto en el que te ayuda a que la gente te conozca realmente como eres como ser humano, más allá de el que canta la calle de las sirenas el que está encabado en un escenario, bla, bla sino que más bien conocen a esa persona que la han visto en un escenario y ahí te das cuenta realmente si la gente te quiere o no siendo tú y además creo que me tocó un equipazo con quien estuve me gustó mucho estar con los cielos, estar con el infierno obviamente Team Infierno para toda la vida y hice un gran equipo y además hoy por hoy los Team Infierno nos estamos llevando muchísimo nos estamos hablando todo el tiempo, escribiendo sí, y de hecho también eso es algo con lo que que ya saben que yo puedo ser muy noble muy corazón, muy bonito pero, pues también saben que yo cuando estaba yo en las galas pues también yo defendía a los míos, ¿no? y ahorita sí me ha enojado mucho que estén criticando a Nico, a Wendy, a Poncho o sea, como que obviamente ellos pues saben que son rudos al contestar, ¿no? y que no se van a dejar y sí no me parece que estén como sacando tanto de nosotros y lo que hicimos, no hicimos, dijimos o no dijimos y es que lo que pasa es que yo creo que ustedes, ellos pudieron ser como muy auténticos porque, o sea, pudieron serlo o sea, la casa les permitió hacerlo y ellos entraron ya con esa responsabilidad de querer igualarlos entonces ya entran como tú eres el nuevo Apio, tú eres el nuevo Nicolás tú eres, o sea, entonces tratan de copiar esa personalidad entonces no dejan ser auténticos entonces que la gente los conozca como a ellos los pudieron conocer igual te preguntábamos el otro tema es que nos hablamos de smoking si queremos una fiesta ándele chavos no, siempre nos andan preguntando que de bodorrio mira, la verdad a ver, honestamente aquí entre nos yo no creo mucho en como como que la boda como tal creo más en una ceremonia en algo más festivo algo bonito lo que hemos platicado es eso justo o sea, no firmar un papel como tal pero pues sí estamos pensando hacer como una ceremonia como de o sea, más bien por el tiempo que llevamos juntos o sea, como para que a los 10 años a los 10 años hagamos una ceremonia bonita llevan 10 años no, no, no 7 cuando cumplamos vamos en 7 vamos viendo ándale pues yo no sé sobre la sesión pero ni boda ni sesión no una ceremonia bonita tentativa del tiempo que llevamos ya vi eso sí vi eso sí vi no, pero pues es que también en una relación gay es como los perros cada año vale 8 años entonces ya llevamos muchísimos y los hijos se han planteado este orden no, no vamos poco a poco pero no la verdad niños no no, la verdad es que miren o sea, no quiero irme como tía pero o sea el mundo está muy complicado y el cambio climático y la parte económica y las situaciones de guerra como que digo ay no y además están bien carísimos ¿no? o qué opinan ustedes ¿a poco no está caro? ya con mi ofefes ya es suficiente ahorita está súper este muy adolescente entonces mi perrita así es que con ella estoy feliz oye, pero yo tengo una pregunta no, tú estás viendo redes sociales y vi a Fede que estaba dando un live o no recuerdo exactamente pero la vi como molestada de la cara entonces no supe bien qué le pasó obviamente me llamó la atención y después lo que le pasó bueno pues es que se hizo sus arreglitos o sea o sea Fede lo dije no tenía que decirlo o sea pero no fue ningún accidente para nada no, pero a ver por ejemplo Fede nunca un detallito nomás si son los arreglitos no a ver Fede aunque no lo crean tiene 53 años entonces y creo que a esa edad que empezó a hacerse esas cosas a esta edad yo lo creo muy viable a mí lo que me sorprende es cuando tienen 22 años y ya pasaron por cuchillo botox por todo que dices no, pues no y entonces yo llego y le digo ay Fede obviamente y además quedó espectacular la tienen que ver o sea si antes parecía de 20 pues creo que se hizo algo como de los ojos de los párpados y de los párpados porque ya también se le estaba cayendo la edad chavos la edad yo ya no veo tan bien por ejemplo ¿tú también te entrarías al cuchillo o no? no aún pero creen lo necesita la verdad es que ni botox me he puesto aunque no lo crean porque miren no porque la gente siempre me dice así de ay no estás bien botox no ni botox me pongo me cuido mucho ve ándale ándale mira mira llevadillo llevadillo no para nada pero no estoy peleado y que la gente que lo quiera hacer lo haga siempre y cuando pues tengan la edad como para hacerlo o sea yo creo que para todo hay edad y otra vez cuando tienes 22 años vomitas colágeno o sea entonces dices ¿pa' qué te vas a hacer ahorita cosas que después te puedes arrepentir? muy bien muchas gracias ay gracias chicos pásenla bien un besito ah no ay ándale pues ya luego luego gracias